Muy buenas chicos, sean bienvenidos casi al último o el último capítulo de Tomb Raider 2013 Ya vamos acercándonos a la cámara de Kimiko Ya descubrimos qué cosa quiere con Sam O al menos Lara ya lo descubrió, yo ya me había ido así Ya me había hecho una idea Así que... Pues vale, vámonos Dice que para allá Pero antes de ir para allá, vamos a ver qué rollo por acá Vamos a encontrar los tesoritos Entonces irá primero allá Joder Por acá fue donde fue Matías Así que para allá es en esta lector y en otro Tenemos que regresar porque dejamos algo atrás Vamos Que hay un historial Vamos, que No tengo más remedio que enfrentarme a mi destino Esta noche subiré las escaleras que llevan a la cámara del sol Pero no me entregaré al ritual No seré proclamada reina Nadie creerá jamás que lo que ahora sé es la verdad El más perverso de los males Yace en el interior de la reina del sol Un mal para el que las tierras y el mar de Yamatai no son suficientes Hay que poner fin a esta locura Iré a la cámara con la daga robada al general de la guardia de la tormenta Cuando éste se dé cuenta de lo que he hecho Ya será demasiado tarde Por el bien de Yamatai y de todas las sacerdotisas que algún día estén en mi lugar Debo morir Interesante Se mató a sí misma Pensé que le habían matado Interesante Bien Vamos Me encanta porque va así como que Voy despacio Voy despacio Voy despacio Voy despacio Eso me recuerda Si pensara usted con la cabeza y no con el culo Bésame el culo Así Así lo vamos a hacer Yamatai Bésame el culo Juntos y retorno Un jarrón de porcelana de Satsuma De comienzos del periodo Edo Vale Creo que es la última habilidad que nos hacía falta Listo Nada de habilidad y nada de pulsa para esquivar Y cuando se encuentre en pantalla Matará prácticamente a cualquier enemigo Interesante Piezas 80 el arco Vale Aquí me falta uno todavía Bueno Creo que ya aquí es el último Sí Ya es lo último Espera 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 ¿Me hace falta uno? No Ahí está ¿Qué? Se está moviendo Vámonos Enfrentemos a la Reina del Sol Sigurad El abismo Debe estar hasta arriba ¿Por qué hay escaleras allá? Sigo sin entenderlo Es porque lo soy Hijo de puta Todo lo que he hecho Ha sido por sobrevivir ¿A cuántas personas has matado tú Para hacer lo mismo? Aquí no hay héroes Solo hay supervivientes Químico es peligrosa Matías Está furiosa Es vengativa Y tiene mucho poder ¿Una simple mortal Por una reina? Creo que no está mal El cambio Es como siempre Tengo que entrar Por otro puto lado El lado más complicado Voy por Tizan Uy, este tiempo está hermoso ¡Adiós! ¡Mierda! 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 Aguanta, creo que ya se es el bon del amor, baby ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Esos cabrones van en tu dirección! ¡Hemos hecho todo lo posible por detenerlos! ¡Gracias! ¡Mira la lanza! ¡No vuelve! ¡No vamos a irnos sin ti! ¡Te esperaremos! ¡Ah, huevo putos! ¿Dónde está el de la fiesta? Aguante, dame un segundo ¡Ah, huevo! Todo el que le va a reventar la fiesta, cabrones ¡Ah, carajo! ¡Me caigo! ¡No! 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 Vale, vámonos ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! Vale, vamos. Bien. Vestíbulos de seguridad. Creo que... A ver, vamos a ver. Falta mucho para terminar el capítulo. Es que no quiero alargar. Estamos empezando. Sí, sí, nos da tiempo. Vamos. Aquí va a empezar el desmadre. ¡Joder! Demasiado ruido. Y mi hijo, no seas cabrona. ¡Vamos! Pues bueno. Pues mal. Pues malegro. Aquí van a aparecer los pinches soldados. ¡Oh, gran reina! ¡He superado adversidades para traerte el recipiente! ¡Piértete y regresa a esta espiral mortal! ¡Piértete y resucita! ¡Piértete y despierta! ¡Ah, valió madre! ¡Ah, valió madre! Tengo que llegar a ella. Vale. ¡Ahí! ¡Ven acá! ¡Pues muerto, cabrón! ¡Vale, vien! ¡Vien! ¡Vamos! 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 Madre cabrón como me puede pasar lo mismo por segunda vez no me jodan Madre cabrón no se lo va a hacer pero a ella, a ti sí a la mierda vale me toca la grande bien muerto y ya decía yo que no me tocaba pelear contra él ven acá me voy a volar la cabeza cabrón ven acá no le hago nada joder a ver cabrón no me jodas no me jodas tómala tómala ay 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 eso me dolió ven acá no me jodas 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 ven acá hijo de puta te reviento la cabeza te reviento la cabeza sácatele buenísima buenísima no ahora solo queda matías vale bien vale vale pues vale vámonos cácate cabrón no señor no señor no señor te baja la mierda estúpido mono vamos Lara vamos Lara vamos Lara a volar pendejo porque presiento que este final no me va a gustar no 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 esperemos que la hayas salvado no 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 oh 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 Gracias a Dios Lara ¿Qué ha pasado? Estoy aquí Estás a salvo Tranquila Ya, mucha mamada Sabía que lo harías Te hice una promesa Pronto estarás en casa Ay, sí Sale la luz Ok Pa' bueno Pa' fale Pa' me alegro ¿Qué haces de su puta madre? La firma boca Ahí está Lara Tiene a Sam ¿Lo consiguió? Parece que sí Creo que se pondrá bien ¿Qué ha pasado ahí arriba? Ya está Ahora podemos irnos Sí Vámonos Cagando lechas de aquí Y creo que este es el final Así que bueno pues Vamos a ver qué queda que resta el juego Y pues nada ¿no? He sido tan ciega Tan inocente Durante años Estuve resentida con mi madre Dudé de él como los demás Pero él estaba en lo cierto Sobre tantas cosas Ojalá pudiera decírselo ahora Hay tantos misterios Que antes consideraba Meras fábulas Pero la frontera Entre mito y realidad Es frágil y difusa Debo encontrar respuestas Necesito entender No sé muy bien Qué te ha pasado en la isla Pero viendo tus heridas Y la expresión de tu cara Creo que es mejor que no lo sepa En fin Pronto te queremos No voy a ir a casa Obviamente si fueras a casa Ya no sería Ya no saldría el siguiente juego Un sobreviviente ha nacido Genial frase Pues bueno Esperamos que hayas disfrutado Del juego de Tomb Raider Hemos trabajado muy Arduamente Para brindarte El mejor juego Que puedas Jugar Gracias por haber tomado El tiempo de completar El juego Crystal Dynamic El Team El equipo de Crystal Dynamic La cabeza El estudio El ejecutivo Y el creativo En la foto Los co-directores En la foto El líder El líder de animación El líder de ingeniero Y el líder señor de arte En la foto Todos los El equipo de producción El equipo de diseño En la foto Creo que es bueno Tomarse el tiempo De ver estas cosas Porque Al fin de cuentas La gente que juega Y crea estos juegos Lo hace con la idea De que uno sea feliz Se ha mamado La neta Se lo merece Se lo merece Se mamó El del sombrerito El picho mexicanito OP La verdad es que se lo mamó En serio Literal Estamos mamados Que mamadín Ahí están todas las fotos Chicos De todos los personajes Que han creado Las personas Que se dedicaron A crear este juego La verdad es que Está bastante bien Me ha gustado el juego Lo recomiendo Vale la pena Juéguenlo Si tienen la oportunidad De comprarlo Juéguenlo Vale la pena el juego Muchísimo Un juego más acabado Va para el Whatsapp Vamos a quitar esto A ver que más nos da A ver si hay un prólogo Vamos a hacer un prólogo Para que lo grabemos Porque ya está empezando Lleva afuera Y pues ya No voy a poder seguir grabando Si está lloviendo En realidad has completado Un porcentaje total 97% Selecciona Continuar Probable de ahí De completar Retos pendientes Pues vale Y pues bueno chicos Eso ha sido todo Me despido Yo soy Vir Y nos vemos En el próximo juego De Valkyria Chronicle Que también lo terminaremos Y de ahí nos vemos Creo que a Resident Evil Porque para mí No tenemos La segunda parte De Resident Evil Y en Remaster Y quiero que ustedes la vean Nos divertamos un poco Así que nos vemos En la próxima No te olvides De suscribirte Gracias por vernos Déjame un like Si te ha gustado Vuelve una vez más Yo soy Vir Y me despido ya Woo